¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós! ¡No, espérame! Bueno, fuimos a comer a Leños Pizza, está en el centro de Cuernavaca. Este restaurante tiene un toque súper italiano, la pizza sabe súper italiana, tienen un horno importado de Italia y por el precio súper razonable de 69 pesos, yo comí pizza, ensalada y agua de Jamaica también. Obviamente hay cosas extras y los mojitos son deliciosos, súper 10 de 10. ¡Suscríbete al canal! 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 a la que recurras, se convirtió en Cuernavaca. Pasó por varias palabras y al final se le llama, se le conoce como Cuernavaca. ¡Música! ¿Es en serio? Esto que estamos viendo aquí es el palacio de Hernán Cortés, que ahorita está en remodelación. Mira, hazlo tomase allá. Allá tenemos una estatua de Morelos y por allá abajo las letras que dicen Morelos. Por allá, gira. Esto que no se ve nada, que es verde, son las letras que dicen Cuernavaca. El palacio de Cortés, como se le conoce, fue construido por Hernán Cortés, dice mi mamá que me chiste esto de la mano. Lo construyó para refugiarse del calor que hacía en México Tenochtitlán. Al igual que en la Ciudad de México donde se erigieron, en muchos de los que antes eran templos prehispánicos, mexicas, así. Se construye, los europeos construían iglesias. Entonces, aquí no fue una iglesia propiamente, pero antes esto eran las ruinas de la Tlocaya Cali, un lugar donde los Tlahuicas hacían tributos y cosas religiosas en ese momento. Pero Hernán Cortés, 1526, construye este palacio donde él residía junto con su esposa. También venía aquí a descansar, a refugiarse del calor, aunque aquí también hace calor. Después, Cuernavaca fue parte del marquesado del Valle de Oaxaca y entre 1747 y 1821, que es cuando México se vuelve independiente, esto fue una prisión. Prisión donde, por cierto, estuvo preso José María Morelos y Pamón, nuestro héroe de la independencia de México. Y también adentro hay murales de Diego Rivera y hoy funciona como el Museo Regional de Cuauhnáhuac, que recordemos que era como antes se llamaba Cuernavaca. Es que si no grito, no me escuchan porque hay un payaso. Y tenemos muchos huestecitos, hay como una feria de artesanías, ahí están mis hermanos. Venden doriesquites, en la Ciudad de México son dorilocos, aquí doriesquites, que para el caso es lo mismo, nada más que sin todo lo demás, sí me tienes. Allá, el palacio de gobierno, atrás de todo esto, huestitos, el payaso que no me deja hablar, un Kentucky, dos pisos, por allá están las pizzas donde comimos, fabulosas, en frente está un centro comercial viejito donde hay un cine, y pues ya, vamos a ver. Oigan, es que en serio yo no tengo nada en contra de ellos, pero pues no me simpatizan mucho, y de estos se encuentran mucho en la ciudad y así. Pero bueno, aquí tenemos el recorrido de esta feria de artesanías, yo las pocas veces que he venido al centro de Cuernavaca, siempre hay algo, o sea digo igual y siempre he tenido como esa suerte a lo mejor, pero pues me imagino que cuando no están establecidos debe haber otras cosas. También hay otra placita donde justo venden como muchos dulces, un kiosquito con licuados y así, y pues está padre. Un elote. Bueno, como les contaba, este viaje fue exprés y medianamente planeado, entonces vinimos a Tepoztlán como segundo destino, que está a una hora de Cuernavaca. Aquí podemos encontrar, por ejemplo, el Museo Carlos Pellicer, que es un poeta, bueno fue un poeta mexicano, y aquí se encuentra una colección de arte prehispánico, no entramos en esta ocasión. Y, pues, ¿qué les puedo contar? Tepoztlán, por ejemplo, no hay un registro específico de quienes lo habitaban primeramente, por ejemplo, aquí uno de los principales atractivos, pues es el Cerro del Tepoztlán y hay una pirámide hasta arriba, ¿no? Entonces aquí tenemos esta parte prehispánica, pero no se sabe a ciencia cierta, pues quiénes eran quienes habitaban, a lo que se ha encontrado de cerámica, dice que eran los chichimecas, los de la cultura de Xochicalco y los toltecas. Por ejemplo, después, obviamente en el periodo de la colonia se instaura un convento, que ahorita les voy a mostrar en un ratito, y aquí, por ejemplo, cuando llegó Hernán Cortés, a la par de lo que les contaba yo del palacio que mandó construir, según escribió Bernal Díaz del Castillo, mandó quemar el pueblo de Tepoztlán, Hernán Cortés, así que era un bárbaro y un canijo, y ahora me cae peor, pero vengan a Tepoztlán. Hoy vinimos a las hamburguesas más deliciosas del mundo. Sí, ahorita voy, voy, voy. Esto que tenemos aquí es un itacate, tiene la forma triangular, y este está relleno de flor de calabaza. La forma de preparación es, se utiliza el nixtamal del maíz, se mezcla con manteca, queso rallado y sal. Tradicionalmente, el itacate era una comida práctica y fácil de transportar y de comer, se utilizaba fría. Para que los jornaleros tuvieran que comer, la palabra itacate proviene de Itacatl, del maya, del maya ahora, del náhuatl. Y las esposas de los campesinos les prepararon un alimento fácil y práctico de llevarse para que pudieran comer durante sus jornadas laborales. Y aquí en Tepoztlán, que es Pueblo Mágico, las cocineras adaptaron un plato que fuera esta forma triangular de la masa del maíz con manteca, queso rallado y sal. Y ahora le pueden meter pues relleno de cualquier guisado que se pueda con guisado o sin guisado. También se puede comer frío o caliente, lo ideal es comerlo caliente y se puede acompañar de una salsa de chile habanero con mango o con piña. Aquí tenemos los itacates, los están preparando como les conté. Y bueno, también estamos en el lugar donde se comen las mejores hamburguesas que he comido de toda mi vida. Traje al Buen Omega a probarlas, necesito ver su reacción. Es que, o sea, son de res, pero de verdad es deliciosos. También hay de arrachera, ribay, cirlón y pues res. A ver, ¿listo Buen Omega? Sí. ¿Sí está buena? ¿Verdad que sí? Sí. Nada más para probar la carne. Es que en serio es deliciosa. El lugar se llama El Cafetal. Bueno, cero recomendable venir en Semana Santa. Bueno, ahorita estamos caminando hacia donde se camina para el Tepozteco, sin embargo, no se puede subir al Tepozteco porque el mes pasado, en marzo, hubo un incendio. Uy, aquí se escucha bien bueno. Prohibieron subir por tres años. Es una lástima porque de verdad es una experiencia muy bonita donde subes. Aquí todos de Pozlán tiene magia, encanto y hay lugares holísticos. Entonces te puedes venir a recargar de energías y todo esto. Y hasta arriba hay una pirámide, que no se va a ver, pero vamos a poner una foto para que vea la pirámide, pero va a estar cerrado por tres años. No sé, por allá. Aquí pues lo típico, lo típico es caminar por esta avenida principal, que es toda esta que hemos recorrido, con tu mojito o tu Michelin en la mano. ¡Ay, qué bonito! Todo es tan bello, tan colorido. ¿Sabes por qué se llaman camarones embarazados? No, ¿por qué? Porque están en vara y son asados. ¡Real, es en serio! Mira y así son. Son tres de coco y tres de arándano. Muchas gracias por apoyar la economía local, amigos. ¿De qué están hechos? De cacahuate y amaranto, que es la base en general. Endulzados con poquita azúcar morena. Bueno, mascabada para que no crean que se hubiera anunciado ningún partido político. Arándano, coco y cacao. Para un artesanal de cacao. ¿Qué tal? Y sabe a cacao. Sabe también a cacahuate y sabe también a amaranto. ¿10 de 10? Y además no está muy dulce. Fabuloso. Hay churros con catalitos. Hay churritos. ¿Qué tal mis dos sombreros? Bueno, pues este fue un viaje express por Morelos. Hace mucho calor. Es mejor planear tu viaje, no venir improvisadamente. Pero igual está padre caminar por aquí. Yo he venido en otras épocas del año cuando no es temporada alta. Y la verdad, esto se disfruta bastante. Caminar. Vengan a las mejores hamburguesas del mundo. Tienen mojitos muy buenos y después se salen con su deliciosa munchelada. Y nada, por aquí hay también un ex convento nativita que era de los dominicos, si no me equivoco. Ya saben de la colonia y todo eso. Me encantaría haber documentado más, pero es que de verdad esto está atestado de gente. Y todavía no me compro mi micrófono de miliso para hacer entrevistas. Entonces, así la cosa. Otro de los atractivos es el ex convento de la natividad. El ex convento de la natividad era de la orden dominica. Recordemos que a México llegaron muchas órdenes desde Europa, desde España con el objetivo de evangelizar a la población. Bueno, ¿y cuál fue tu opinión al final de Tepos? Hace mucho calor, hay mucha gente, pero está chido. ¿Y qué tal las mejores hamburguesas del mundo? Están muy buenas. Tienen que venir a probarlas. Y los mojitos, y las munchaladas, y los smoothies. Y también venden otras cosas sin alcohol, chocolate, caliente, aunque con este calor. café, yo amo el café, pero con este calor, aunque sé que se puede, la neta. Ya en la tardecita, obviamente baja la gente, ya se puede caminar, ya se puede respirar. Sobre todo, y ya no hay tantísimo calor. Mira, ma, en ese estudio me tatué. Y bueno, amigos, eso ha sido todo por el video de hoy. Gracias por acompañarme a este vistazo a Morelos, que realmente fue súper, súper rápido. No olviden seguirme en Instagram como arrobasofuentes con tres Fs. Y suscribirse a mi canal, darle like y activar su campanita de notificaciones. Nos vemos en el siguiente video.